Música Que cuente como le quitaron los contenedores Osea pero tu te los quitaste No, osea yo amaneci desnudo Osea pero tu te los quitaste No sabes que paso No se que paso wey Y tirado en la calle No 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 en la calle wey En mi casa wey en el apartamento No se como entre Dice mi compa que el me dejo Con pantalones wey Yo amaneci sin pantalones wey Ni el calzon me deje wey Osea es que verga wey Estas como yo ese dia Que hice mi desmadre wey También amaneci enjuerado wey Con una toalla envuelto en una toalla wey Y yo que verga wey Y voltei y dije no mames No creo haberme traido una vieja wey Osea es casa de mis papas y aqui estan mis papas y mis hermanos Verga wey Yo si voltei asi a los lados Y no mames estoy solo wey que pedo Pero si me dijo wey Y este Y como? Si me dijo mi compa que si me tuvo que arrastrar por toda la arena La arena la nieve wey Toda la nieve wey Como el snorlax me dio la arena arrastrando wey Pero si wey esa fue una crisis Osea te levantas como diciendo Que vergas paso anoche wey Osea que hice A la noche hice una chaqueta wey Crees? Pero verga wey No se wey Pero si estuvo cabrona esa Yo voy a caer y mi papas estaba bien emputada wey Porque por toda la caca wey Si que porque le toco limpiar el baño Porque mi papas iba a tragar temprano wey Verga Y les toco lavar todo mi despadre Yo no sabía ni que pedo Yo no me acordaba Osea tengo Así como que un flashazo Pero un flashazo es una foto De que estaba en el baño Y tengo otra foto de que estaba bañándome Y ya No me acuerdo como salí del puto antro No me acuerdo Yo me acuerdo que Nos paró la poli Cuando me estaban arrastrando Nos paró la poli Y pues como Haber dicho este wey lo mató wey No lo va a enterar No pero como trabajábamos Ahí cerca Éramos como locales La poli sabía Osea nos conocía wey Y decía Hey que pedo wey Osea no hay pedo Nada más llévatelo a tu casa directito Ajá Y ya wey Llegamos sin ningún pedo Pero es lo único que me acuerdo Que nos paró la poli Y ya A ver que más pasó Quien sabe Yo ese día si dice En mi compa Que el que me llevó Que si me puse Me dio mala copa Que le dije Mira traigo mi reloj Mi cartera Y mis llaves Si pierdo uno Te madrego Bien verga Bien verga yo wey Pinche don verga Me dice Verga no hay nada Mira las bodegas wey A la verga 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 Mete tu pendejo Acá hay una Vector Papo Acá hay una Vector Sefe No tengo Ya tengo yo Ya tengo yo Esa es una Vector No hay una Vector No hay una Vector Yo no he jugado este mapa Pero no creo que Hay que juntarlas, si Yo mire como dos es fuerte Voy allá, voy con ustedes Aquí está una, aquí está una Enfrente W, W Le di un disparo No tengo nada Está arriba Está arriba Hay tiempo, hay tiempo, lo voy a rodear Lo voy a rodear Hay otro ADN Lo voy a rodear Lo voy a rodear Lo voy a rodear En el edificio Afuera Mate uno, Mate uno Mate el del techo Si lo encontraste este Uh, tengo uno enfrente de mi No Bueno se fue, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Ay Acá hay una mochila, CF, acá arriba Ahí está Ahí está Ahí está No, 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 ah, valió verga Fue mi pedo Fue mi pedo Bien hecho, plego No Vamos bien, vamos bien, eh Viene por atrás, por atrás Por donde veníamos Por donde veníamos Si, si, si Uh, le metió una balancera a ese Al de atrás Al de sur Son de verga, disparan Los chingaron Están disparando De arriba del techo De arriba del techo, wey ¿Qué le pasó a ese? Le metí dos balancers Le metí dos balancers, men Hola Hola, chaval Hay tres en el edificio rojo Puedenlo tirar al de techo Dos ya van a estar disparando De la izquierda, no? En el edificio rojo del este Del 65 Por ahí Si ¿Dónde está? Se ve en un casco, wey Ahí, ahí Ahí, ahí en frente Uh, espérame Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí donde están Sicario, ahí había gente Con ustedes, wey, en este edificio Cuidado Vamos, 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 vamos Aquí tengo un casco, wey, pero Te van a balancear si lo intentas ¿Dónde está? 335, está arriba la montaña Está lejos, está lejos No lo vas a ver Aquí va Cuidado, cuidado ¿Dónde está? Sí, 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 sí Aquí está un casco, mira Ya, ya tengo, ya tengo Si es dos, sí lo jalo Oh, pues aquí ven, mira ¿Dónde están? Aquí, 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 aquí Aquí en el cuartito ¿La arma QBZ si sirve? ¿O no? Sí, sí, está muy ok Está muy ok, está muy ok Ey, aquí se ve un wey con silenciador equipo Cuidado, eh, hacia el 60 Verga, sicario, casi te rafagueo, cabrón ¿Por qué? Porque abriste la puerta y escuché los disparos de ese wey Había como tres más Creo que aquí abajo hay una wey Creo que aquí abajo hay una wey Tengo un chaleco x3 Ah, mamá, el portero era mío y lo cambié por un puteado. Pepe, pepe. Sorry, compadre, me lo agarré. Pepe, don't you? Oh, pues, ¿qué pasa? Ya se va el pute, pero... Pepe, pepe. ¡Velga! Ya lo vi, está al 95 el vato, se parque nada más aquí, ahí en esa casa está. ¿Al 95? Sí. ¿Vamos o qué? Ahí va un carro al sur. ¿Al sur? Cuidado, compadre, cuidado. ¿Usted parque aquí adelante, güey? ¿Ves? Ya, ya se fue. Fue el carro que acabo de arrancar. ¿No lo escucharon? No, pues, el pedo. Anda a cagar, tuntún. Chinga tu madre, John Altugue. Que venga tu mamá y me saque la mierda. Tenemos que cruzar esta madre. El río. No sabes si hay una forma de... Ya nada más tengo un punto rojo. Gente, 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 pasó un vato, güey. Atrás, al 280. Al 280, atrás de este edificio, sicario. ¿Cerco? Sí, güey, para atrás del edificio. ¿Quién abrió, quién abrió? ¿Alguien abrió? Yo abrí, abrí, abrí. Juro que lo vi pasar aquí, cabrón. ¿Ahí el autocefra, ahí no está? Ah, sí. ¿Qué les dije, cabrón? ¿Qué les dije, güey? Sabía, cabrón. Está acá atrás de estas madres, güey. Está acá atrás, está acá atrás, está acá atrás. Está acá atrás, está acá atrás. Bueno. Sí, es el único que... Fue un knock, fue un knock, ¿eh? Tiene team. Hay cuatro pendejos, a mí, güey. ¿Tiene el medge? ¿Tiene el medge? Sí, güey. Ah, güey. Es una puta mamada, güey. Ahí está su team. Ahí está su team. Se fueron al agua, esos vergas, güey. Qué pedo. Van a esperar. Ahí el gran punto rojo, maldita. Ahí del cuerpo que acabo de matar, el guión. Tengo una por dos, tengo una por dos. Vente, tengo una por dos. No, no voy porque... Vamos a mojarlo, güey. Aquí estoy esperando. Y una revivita, ¿no tienes? Sí, tengo una revivita. Sí, sé que todo quiero, güey. Y que me cuna. Ajá, yo sé que todo quiero, pero... Si puede. No, no hay punto rojo, güey. Yo lo agarre, güey. Ah, ok. Pero te doy el por dos, si quieres. Ese no lo voy. ¿Qué pedo? Algo. Y unas manos. Sí, güey. Algo, por favor, güey. Deme para que no me lleguen por la espalda y me maten en dos segundos. Que pueda voltear y disparar, cabrón. ¿También quieres la por dos, compadre, o yo no? Este, no, güey. Cuidado, tontume. Esos vatos se pararon acá arriba. ¿Dónde? Oh, ¿qué? ¿Dónde está el punto? Ah, por ahí. Desde que la camioneta se fue al agua. Sí, güey, sí, ya. ¿Qué pedo, Nicolás? ¿Qué pasó? ¿Cómo andabas, güey? Te andaba buscando para que jugáramos un chato. No está en la verga. Cuidado, güey. Hay que cruzar por otro lado, ¿no? ¿O qué pedo? Pulsar por dónde, güey? Por aquí es lo más cercano. ¿No tienen jump pad? Ya sé, güey, güey. Gente, gente, 40, 40, 40. En el árbol, en el árbol que está más a la izquierda por las piedras, güey. En el árbol que está más a la izquierda por la piedra esta, güey. De aquí delante. Oh, sí, 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 ahí está. Ya los vi, ya los vi. Se fue, se fue, se fue, se fue. ¿Se fue? Sí, se regresó hacia la piedra. Se regresó, se regresó. No está en el árbol ya. Van nadándole, híjole, ¿eh? Pero ahora ya no la vamos a pelar, güey. Bueno, el vato tiene que salir a huevo, güey. Sí, ahí. Uy, está, está, nada. Ahí, ahí. ¿Qué pedo? ¿Cruzamos o qué pedo? ¿Qué hacemos de una vez? Vamos a matar. Sí, ya murió, ya murió. ¿Qué tal, señor? Vamos a quedar. Tiene la bebidilla. Toma, compadre, toma, toma. ¿Quieres bebida? Ahí la tiré, ahí tiré una. Tenemos tiempo si quieren ir al hotel o no. Pero, si llega gente, por favor. Bueno, ahí te tiré dos. ¿Qué vamos a hacer? Piense rápido. Cruzamos, ¿no? Vamos. Tenemos que ir. Ah, no mames, esta piedra es como rampa para la moto, ¿no? Ya, güey, o... ¿Están disparando? No. Tontún, ¿visitarás alguna vez Argentina para ir de fiestas? A lo mejor algún día. Mira, mi compadre va de reversa, güey. ¿Quién como tú, güey? ¿Cómo que de reversa? Ah, no mames. ¿Cuánto cuesta un pasaje de aquí a Argentina, güey? Como... No sé, güey. Debe de dar como 18 bolas por algo. A la verga. No, no creo ir nunca. Ahí da y vuelta, ahí da y vuelta. De todas maneras. Está muy caro, ¿no? Quiere ir, derecha a izquierda. Donde quiera, güey. Yo creo que nos ponemos a que cierre, güey, y ya vemos. ¿Ah? Entonces hay que ir hacia la playa para ver si viene gente, ¿no? Cruzando o algo. Sí, hay que voltar. ¿Cómo ven? Hay que regresar. ¿Cómo se ocupan, Matt? ¿Puedo ir a la playa para ver si viene gente? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ese drop no nos va a dejar aca El drop? Si verdad? Va a quedar aca Tiene que, tiene que, tiene que Suelta el loco, no lo va a echar en el mar we No mames, ese loco lo he echado al inicio wey Ahi cayo Ya, ya, ya lo tiro No, esta ahi en el set 85 Del otro lado wey Dale verga, vende tu cuerpo y veras que mas de una vez Ya me queri por el Ah mames, ya es el ultimo circulo, ve como esta Ahorita nos va a llegar un buen agente no? Creo que ganamos esas casas Vamos Yo siento que aqui estamos bien, de atras no tenemos gente wey Ah, de aqui del W estaban disparando Pero de aqui osea tienen que salir de la pinche agua wey Y pues no busquen veras a que salga Cuando pones el bitray en el OBS carnalito Checa el tutorial del viner y el del alcapone Cualquiera de los dos esta muy bien explicado El todo depende de tu internet wey No mames, de donde cae el drop wey No, no veigamos Yo de arriba En la piedra Si Todo depende de tu internet papa Yo pongo 6500 Ok, aqui en el 245 cruz Pon las casas Paro 255 Paro 255 Ahí esta en el monte Ahí se ve No tengo miras Arriba A 260 Papá tengo una por dos ¿La quieres? ¿Cuantas? 260 Y 250 A ver Aquí la tiré Aquí la tiré Una Te diré una wey Por allá Un bdm Me esta hungry A ver De donde me pegaron A ver Hola soy Pan, bienvenido papu ¿Cómo estás? Güey, hay alguien Atrás de nosotros, güey, porque me dispararon Pero ese sonido no salió de atrás ¿No? No, fue como Es en el 310 Que estoy disparando Y de acá va a venir más gente, güey De acá ahorita va a venir más gente Del W1 Vengo del Rey del Pan Gracias, Pan Thank you, baby Sicarios, estás muy solo Ya, tú, ¿eh? Sí, sí, sí No quiero este mato tirar No lo veo, güey Tampoco me lo veo Está en la piedra, atrás del Shack Atrás del Shack Verga, le pegué dos, sicario A la izquierda Ya lo vi, ya lo vi Buena, 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 buena Cuidado equipo, cuidado Quedan los del 340 Según yo Hay que esperarlos aquí en la orilla, güey Igual de atrás Aquí, gente 5, 5, 5, 5 Cerro hacia acá, eh Si quieren dejar de pelear Cerro hacia acá Tienen que venir ellos, güey Verga, debe de haber un vato Yo les pegué una verguida ¡Vente atrás, tú, tú, muevete, tú, tú, atrás! 130, güey 130, está en la piedra En la piedra, en el risco Ok, ¿dónde brincamos? ¿Tiene uno? Sí, güey Ya no, ese men Ese men se lo va a llevar la verga No, no llega, güey Con la puta zona Gente a la izquierda 3, 2, 55 Gente a la izquierda Ah, la verga, la verga, la verga Cuidado, cuidado Eh, tenemos uno al 130, eh Cuidado No, aquí tengo dos Tengo dos conmigo Tengo dos conmigo Tira uno y el otro está en nada Ya, ya, tira otro, tira otro Uno bajó, uno bajó Está por la palma Ya cayó el otro Queda uno, queda uno Tengo uno aquí bajito Tengo uno aquí bajito Luego, luego Frente mío Frente mío Está una bala también Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Vamos, güey Falta el de El del agua, el del agua Huevo, equipo Chingada, madre Hola, chaval Huevo, huevo Chau, chaval Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau ¡Gracias!